Puedo Puedo ser tu fiel chofer mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tu fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas que voy a hacer Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas Puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana Agua fría por la mañana y alinear en el unión Puedo ser tu fiel chofer mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tu fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas que voy a hacer Pero si te vas que voy a hacer Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero Dejar mi pasado Que venga conmigo Morirme en tus brazos Dulce amor Por eso yo quiero